...y multa de 200 a 1.000 unidades. Se impondrá una pena de prisión de 10 a 20 años y multa de 500 a 1.500 unidades a quien ingrese al territorio del Estado con la finalidad de realizar actos sexuales reales o simulados con las personas a que hace alusión el párrafo precedente. Resulta difícil creer que sólo Colima, Baja California, Baja California Sur, Distrito Federal, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán y el Distrito Federal, que ya lo mencioné, tipifiquen el turismo sexual infantil como un delito en sus códigos penales. Más difícil aceptar que los códigos penales de Chihuahua, Guerrero y Quintana Roo no lo hayan tipificado, aun si se considera que Ciudad Juárez, Acapulco y Guerrero son destinos favoritos de turistas nacionales y extranjeros que buscan realizar estos actos sexuales reales o simulados con niñas y niños que son explotados sexualmente por los delincuentes más viles que uno pueda imaginar y muchas veces estos niños son asesinados cuando dejan de serle útiles a sus explotadores. De acuerdo con un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, los principales centros turísticos de nuestro país son los destinos usuales de estos turistas depravados. El mismo documento asegura que el número de menores de edad que son explotados sexualmente va en aumento ante la aparente indiferencia de los gobiernos federales y estatales. ¿Cuándo fue la última vez, si es que acaso hubo alguna vez, en que alguna de las 33 procuradurías del país, ya sea la PGR o la de algún Estado, anunció con bombo y platillo la desarticulación de alguna banda de traficantes de niños que son sexualmente explotados? ¿O de alguna organización dedicada a la producción y distribución de pornografía infantil, sucio negocio en donde nuestro país cada vez es más prominente? Niños, niños. Y bandas de delincuencia organizada. Y niños que, está documentado, esa o ese ya no sirve, mátalo. O para tráfico de órganos, que es otro de los usos colaterales. Es terrible. Pero lo terrible es que no se ha ganado. Exacto. ¿Y cómo no autorizan esa...? Ay, no, no puede ser. No puede ser. Porque eso te costa muy grande. Son 24 mil millones de dólares. Imagínate que la mitad, la mitad de esos 24 mil, lo dediquen a corrupción de autoridades. Sí, claro. Son 12 mil millones de dolarotes. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Prevenir. Hay que crear una gran conciencia nacional de que a nuestros niños los están explotando sexualmente. Y prevenir con... ¿Te acuerdas la campaña de Mucho Ojo? A mí me tocó hacer una campaña de Mucho Ojo en los ochentas. Fue buena, fue eficaz, funcionó muchísimo. A muchas generaciones se les quedó el, oye, Mucho Ojo, te está diciendo que te va a llevar a tu casa a ver unos perritos. Ya no existen esas campañas. Pero el problema es que también ahora tienes otros accesos. A través de internet y de redes sociales es donde hay más, en este momento, ¿cómo se dice? Es de cooptación de niños para ser abusados. Bueno, los cooptan hasta para ir a matar a una persona. Así es. Es terrible. No, no, pero aparte, ¿sabes qué? Un artículo que estaba yo leyendo hace unos días dice que los niños no dicen que les ha pasado eso porque tienen miedo de que los papás les prohíban utilizar internet. Entonces los niños, cuando reciben un mensaje de este tipo, en lugar de decirle, oye, papá o mamá o tía, me recibí tal cosa, se quedan mejor callados. ¿Qué haces? Sí. Tienes que hacer algo antes. Yo creo que tienes que, debes de tener la computadora y los teléfonos. Hay muchos candados cada vez más sofisticados para que un niño no pueda accesar páginas y que Facebook a los 10 años ni que nada. No, no. Es para adolescentes ya, terminales 17, 18 años para arriba, pero no para niños de 10, 12 años. Pero en el colegio no pasa eso, es que de veras enfrentémoslo. Miren, yo creo que cualquier prohibición a los niños es una tentación para que hagan lo que se les esté prohibiendo. Yo creo que, claro, que hay que poner los candados hasta donde se pueda. Y explicarles también por qué los estás poniendo, ¿no? Lo más importante es decirle, oye, te puede pasar esto, esto te pueden hacer. Si te pasa esto en internet, avísame. Y una cosa muy importante es que las computadoras es preferible que estén en un lugar donde se concentra toda la familia. Pero es que ahora es el cuarto de los niños en su computadora. Sí, pero el teléfono al niño, a ver, un niño pequeño no necesita teléfono. ¿No? Realmente, ¿quieres hablar? ¿Quieres hablar a tus amigos? A ver qué teléfono te marca. De un niño de 8, 9, 10, 12 años no necesita un teléfono. Pero sí de 14 en adelante. Sí. De 14 en adelante, sí, pero también supervisado. Que son susceptibles. Supervisado, claro, porque es una herramienta para nosotros, pero también es un arma. Sí, pero yo creo que Eduardo dice al final del artículo una cosa de veras muy triste. Y es cuántas veces hemos escuchado que de veras hay una denuncia de que se capturó una red, sobre todo a través de internet. Porque este es verdaderamente el principal lugar para tener a los niños. Pero también las bandas que tienen a los niños físicamente, Tere. Pero ahí los consiguen. Sí, ya lo sé. Pero ¿cuándo te has enterado? Nunca. Y lo más triste... En la conferencia de Ariel Gómez diciendo hemos agarrado esta banda. Claro. Tenía tantos, decenas, centenas de niños. Me encantaría. Y lo más triste de todo es que a veces algunos, la mamá o el papá, son los mismos que los llevan a prostituir. Ah, no, sí, la miseria, la ignorancia, el hambre. Sobre todo las zonas de esta marginación, sí, que esa es parte del turismo sexual y de los niños que venden para esclavitud en términos de tráfico de drogas. Entonces ustedes saben... Son varios fenómenos muy juntos, ¿no? Hay por ahí una teoría descabellada, pero que se maneja en Estados Unidos mucho, de que la pederastia no es una alteración, sino es una preferencia sexual. Fíjense a qué grado, ¿eh? O sea, y que así como hay homosexuales o bisexuales, hay pederastas. Todos estos pederastas crean organizaciones para luchar por sus derechos humanos. Yo soy pederasta, es una orientación, pero yo no veo que orientación sexual de un adulto con un niño. No, 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 no son pares, es un abuso. No son pares, ya lo dijiste, no son dos adultos que han consintiendo un acto. Es una persona vulnerable con un adulto. Es una persona que no es maduro emocional y psicológicamente para poder entender lo que le están diciendo. No, ya olvídate lo físico. El abuso empieza por el abuso mental y emocional. Sí, pero si hay eso, Eduardo, es que están dando conferencias, hay cursos, tal, 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 para decir que la pederastia es algo atroz. Si yo me entero a alguien que esté dando un curso aquí en México, no se la va a acabar. Yo no sé en México. Aquí en México no se sabe que exista. Hay que proponer campañas preventivas. Sí, la mejor es para prevención. Y en redes sociales también, si están atacando a los malos a través de las redes. Es que las campañas tienen que ser por redes sociales actualmente, no solamente en medios electrones. Y esta columna yo la publiqué hoy en ruizgillitimes.com y en varios periódicos de la República Mexicana. Y la pueden leer. Vamos a los mensajes. Regresamos. 12 después de la hora. ¿No está de acuerdo con Eduardo Ruiz Gili? Dígaselo. Twitter. Arroba Ruiz Gili. Acércate a las grandes personalidades de nuestra pantalla. Raúl Orr...